Y ahora que te tengo aquí enfrente Te juro amor me traes de mente Con esa carita me notizan Y esa sonrisa me debilita Gracias por amarme diferente Tú eres mi todo, mi buena suerte Mi niña hermosa eres divina Me pierdo en tus ojos, me fascina Solo por estar contigo mi amor Yo voy a enfrentar al universo Por verte feliz junto a mí yo daría todo Te voy a cuidar hasta el fin del mundo Te voy a abrazar hasta ser los viejos Es un gusto tenerte aquí Somos uno al otro Y mi niña y una chiquitita ¡Chao! Corazón, tú me haces más fuerte Antes de ti anduve bien deprede Gracias por estar aquí a mi lado En todo lo bueno y lo malo Solo por estar contigo mi amor Yo voy a enfrentar al universo Por verte feliz junto a mí yo daría todo Te voy a cuidar hasta el fin del mundo Te voy a abrazar hasta ser los viejos Un gusto tenerte aquí Somos uno al otro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! Gracias.